Lo roque Puede ser que el amor nos falló con tu mente jugó Puedo ser para ti otro que tu cuerpo tocó Ni he sabido de ti, ni te acuerdas de mi Lo que no sientes por mi es lo que yo siento por ti Tanto tiempo ha pasado Y todavía sé su nombre Pero siempre anhelado Y ahora ella no responde Uh, oh, 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 oh Sé que se perdo el amor Uh, oh, 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 oh Sé que se perdo el amor Sentimiento, los recuerdos El dolor y el pensamiento Yo lo espero Con el tiempo el desespero Y más dolor Tanto tiempo ha pasado Y todavía hace su nombre Pero siempre anhelado Y ahora él no me responde Uh, oh, 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 oh Sé que se perdió el amor Uh, oh, 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 oh Sé que se perdió el amor You like that? Breakfast Cintia Los Rotes Sentimiento afectado Corazón enlujado Tanto tiempo olvidado Los recuerdos pasados Uh, oh, oh, oh Sé que se perdió el amor Uh, oh, oh, oh ¿Cómo, cómo, cómo? Sé que se perdió el amor Los Rotes Uh, oh, 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 oh Fior Y Cintia Sé que se perdió el amor Uh, oh, 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 oh Sé que se perdió el amor 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 Sé que se perdió el amor